Te sacaste la camiseta del 9 prácticamente y ya te pusiste la del cañonero ¿Cómo andas Bocha? Buenas noches Sí, ese era el trato que había cuando terminaba el regional y volví al club ¿Cómo la pasaste el 9 de julio? ¿Qué balance nos podés hacer? No, la verdad que muy bien, se armó un lindo grupo Por lástima no se pudo lograr el objetivo que era clasificar y después pelearla Pero en lo personal muy contento, gracias a Dios pude jugar todos los partidos Así que me voy conforme ¿Rápidamente le dijiste que sí a Libertad o por ahí tenías la idea de esperar alguna oferta de alguna categoría superior? Sí, qué sé yo, o sea, la idea estaba por ahí, dar un pasito más arriba Pero bueno, ahora acá en Libertad dar todo y lo mejor Me decían los dirigentes, lo convencimos Agustín Porque va a jugar todo el año, tenemos tres competencias Si es que se suma la Copa Santa Fe y me parece que puede ser una vidriera para después dar un saltito Sí, obviamente Aparte, una institución como Libertad siempre está muy bien vista Así que a dejar todo en todos los partidos y ver qué se puede hacer Charleco es tu compañero y está muy contento con el equipo que se está armando, con el grupo ¿Cómo lo ves? No, la verdad que sí, aparte, excelentes personas Y tal experiencia que por ahí faltó en otros años Así que vamos a andar bien, creería ¿Te ves en el sector derecho de la cancha, como extremo, llegando al gol, como te gusta a vos? ¿Te pide eso el Tosca Garelo? Sí, gracias a Dios, es mi puesto natural por derecha, así que muy conforme También le preguntabas a tus compañeros acerca de esta nueva estructura del fútbol de Libertad Con nuevos dirigentes, ¿cómo lo ves? No, sí, la verdad que por ahí hacía falta un cambio y se ven con muchas ganas los dirigentes, así que va a estar bueno ¿Qué tan importantes son estos partidos amistosos, Agustín, para ponerse en forma? Y obviamente muy importantes porque se armó totalmente un grupo nuevo y hay que agarrar confianza y entenderse entre todos